¿Cómo estamos? Bienvenidos a este canal de youtube bienvenido a mi estudio de grabación aquí en Santiago de Chile enero 2021 y partimos la segunda parte el episodio 2 de la saga de Friedman B100 y hoy día les voy a mostrar algo diferente no les quiero mostrar de qué se trata el amplificador eso lo voy a hacer en los próximos sino que les voy a mostrar cómo lo estoy usando yo con mi pedalera que la tengo acá adelante y después les voy a mostrar un poco qué es lo que pasa con la pedalera pero la gran gracia de esto es que esto está conectado estéreo y pasa por el plexi también el plexi lo estoy ocupando como un power en rebord está bastante limpio entonces el principal generador de tono el B100 y eso estoy grabando la captura estéreo digamos y no le voy a agregar quizás quizás le agregue una reverb después de luna pero probablemente no y quiero que lo escuchen y les voy a mostrar los presets que tengo como para que cachen lo increíble que suena y en estéreo así es como una cosa brutal bueno y si les interesa tener más vídeos de este tipo o vídeos de instruccionales de lecciones de tips suscríbete dale click a la campana y mándenme mensajes lo que ustedes quieran si quieren clase y eso ya entonces como les decía estoy ocupando los dos amplificadores al mismo tiempo sin embargo el preamplificador que está generando el tono es el Friedman el plexi lo estoy ocupando súper limpio por lo tanto es casi como un power acuérdense que este yo le quité el loop así que no lo puedo conectar por el loop lo conecté por el frente pero lo dejé un tono neutro todas las perillas arriba básicamente y el nivel de entrada se lo reguló con un con un pedal que se los voy a mostrar más rato ya en este momento estoy en el canal 1 del Friedman que lo tengo seteado relativamente limpio o sea cuando estoy en la cápsula del puente me da un sonido como éste y todos esos delay y todo eso ocurre en la vida real en estéreo a ver y como lo estoy haciendo como lo estoy haciendo les voy a mostrar un close up de cómo estoy separando la señal en estéreo y se van a dar cuenta que no es tan difícil no es tan difícil así que vamos a ver eso como para que entiendan de qué se trata ya entonces aquí está la pedalera que uso y aquí es donde ocurre toda la la separación en estéreo de la guitarra voy al siempre voy al phaser que está fuera de la pachera porque si lo ocupo cuando yo quiero en el phaser o sea aquí en la pachera antes del amplificador está el friedman que no lo estoy ocupando para nada está este bueno este está después del friedman justo después del friedman en un gate y éste está antes y que también en algunos presentes particular nada es horrible entonces de acá va al friedman del friedman vuelve para acá entonces ella pasó por el pre del friedman no es cierto y lo primero que hace es que se va a éste al new neighbor expanse que lo que es bueno este es como un multi efecto en rigor pero que no se puede programar o no no tiene presets lo que uno hace es que lo programa con el computador y en este momento yo lo tengo como un de tuner que básicamente copia está la señal la señal original y me copia dos veces la señal y me desafina un pelito hacia arriba y un pelito hacia abajo y eso lo saca de manera estéreo este es un cable estéreo donde en el lr está la señal directa más las desafinaciones correspondientes y eso vuelven a la pachera estéreo la pachera me lo recibe estéreo y después me lo manda estéreo al delay y el delay estoy ocupando a y b al mismo tiempo estéreo o sea el a está paulado y el b está para el otro lado ambos tienen la señal directa de la misma proporción por lo tanto es como que la señal directa está presente en l y r en la misma bueno a misma proporción y sale estéreo vuelve estéreo acá también lo recibe estéreo y acá la salida de este una de las salidas vuelve al friedman y la otra salida es ese que dice número 3 va a este pedal que este pedal es un pad nomás no es nada más o sea es como un es como un volumen entonces está el volumen yo aquí puedo regular el volumen con que llega al plexi ya entonces este es mi volumen como el plex y así lo puedo dejar al mismo volumen que el friedman con una perilla acá en el en el en la pedalera entonces básicamente es el expanse new neighbor la pedalera misma el pachero musical lab y el boss los que ya están trabajando con la señal estéreo entonces así es como llega el friedman y ese cable que está ahí el que sale del del signal pad y como pueden ver la configuración del plex y en rigores todo arriba ese volumen se puede ver que está fuerte pero en igual no estoy mandando toda la señal desde acá si se pueden ver si pueden fijarse la señal está como en la mitad y esto va para acá a la otra sala a la salita de grabación entonces el friedman está microfoniado con dos micrófonos en los black box en los celestium black box y lo puse en este ángulo para que los micrófonos de cada amplificador no se molesten tanto estos están combinados básicamente en esta 4 x 12 y están escuchando los black box y el plexi llega a esta caja por la pachera y están los dos cables de caja y estoy microfoniando y con un 58 y ese el parlante que estoy microfoniando un vintage 30 ya entonces así es como todo capturando y lo que escuchan en la mezcla de los tres micrófonos bueno el friedman se mezcla estos dos se mezclan y hay una hace hay un sonido el friedman y ese es otro sonido y eso está full estéreo el plexi está para un lado y el friedman está para el otro los efectos ocurren los efectos ocurren estéreo así que así es como está funcionando bueno todo llega al apolo y el apolo bueno ahí está haciendo como pueden ver así está la cosa van a un bus entonces una pista estéreo y está mi voz estamos sacando el audio de lo que grabé de vuelta a los estudios ya entonces una vez que entienden cómo cómo funciona la cadena y dónde se separa la señal que se separa en el new neighbor expanse es el primer efecto que me deja ya una señal estéreo de hecho la salida bueno la salida de una mezcla está al medio digamos en igual proporción en l y r está de la señal directa y en y tiene una copia en cada lado que está con este efecto como de eventide harmonizer eso llega estéreo a la pedalera y después vuelve a entrar estéreo al delay y el delay ya también son copias es una cosa maravillosa entonces tengo algunos presets de hecho full estéreo el primero como les decía es un preset es mi preset limpio que en rigor no está tan limpio pero si yo cambio de cápsula a la segunda posición ya es limpio y no tengo que bajar el volumen si bien yo lo podría poner con la ganancia al máximo va a sonar como y si si le bajo el volumen y me lo limpio prefiero estoy aprovechando el canal limpio y lo estoy usando está con todo pasado la mitad básicamente y atrás tiene un switch que es como de fat y está puesto también entonces se escucha bien gorda la guitarra entonces tiene tiene buena característica y ese switch de fat es solamente para el canal limpio y ahí tengo mis posiciones usualmente lo ocupo en la segunda posición es la que más me gusta que es como el sonido así estrato típico como ochentero noventero y como les decía si no voy a la cápsula del puente ahora cuál 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 es la inspiración de este sonido para mí la inspiración de este sonido es como limpio que saca evangélen en el disco balance y básicamente es eso entonces no sé si escuchan el tema feeling que el último te va al disco tiene tiene ese sonido me encanta me encanta corta muy bien porque tiene distorsión entonces o si tocan me encanta corta muy bien me encanta corta muy bien me encanta corta muy bien ya entonces ese es el preset limpio maravilloso entonces el componente estéreo como más dramático que hace que se escuche más estéreo que nada está este el New Neighbor que hace como el Eventide Harmonizer pero el delay lo tengo configurado de tal manera que está las repeticiones no ocurren en los dos lados no ocurren en los dos amplificadores entonces si yo hago esto se escucha el paneo tengo dos cajas microfoneadas en este momento entonces están escuchando efectivamente como se escuchan en la sala voy a apagar el delay uno y ahí hay un delay que hace ese tipo de repeticiones por este lado y el otro delay el otro delay y los dos combinados generan esta sensación así como de movimiento ya ahora el delay que estoy ocupando es el es la emulación del Roland SDE 3000 y que tiene una opción de que las repeticiones se invierte la fase y tiene modulación entonces suena muy así como flanger es maravilloso no está tan así pero funciona ya entonces ese sería el canal 1 del amplificador si me voy al segundo preset es el canal 2 donde estoy agregando el noise gate y aquí es como más crunch y sigue siendo como el sonido balance porque los efectos son los mismos ahora el delay está un poquito más despacio porque es rítmico con distorsión entonces no estoy obteniendo limpios con mi volumen porque no quiero, quiero aprovechar los tres canales del amplificador entonces aquí tengo este sonido que lo ocupo alto para los coros de las canciones esta guitarra está fina en mi así que no... aún así este canal se limpia súper bien y si quiero hacer esto de bajar el volumen voy a tener ese limpio igual y alto delay el preset 3 sigue siendo el mismo segundo canal pero ahora tengo un delay que se llama Tera Echo que es como una especie de reverb entonces es como un como una cosa que se escucha así ya y tiene un delay normal que está anulado ahora las cosas siguen estando estéreo acá pero no tiene el New Neighbor por lo tanto no se siente ese chorus y se limpia súper bien y 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 por supuesto que aquí el sonido no se siente tan estéreo se siente más al medio porque es como una repetición más no está el chorus, que eso lo separa así completamente les voy a mostrar el... tengo un patch de solo, que eso está más fuerte y está en el canal 3 pasando por el chorus por todo esto y esto es como un solo, un patch de solo voy a decir, super Van Halen de la época del... se puede limpiar y todo, pero este canal no es tan así, no se limpa tanto vamos a bajarle un poco la ganancia y bueno y tiene corbus y está súper estéreo esa es la idea y como este canal lo tengo configurado un poco más fuerte, bueno no sé si en el youtube se va a escuchar más fuerte, pero en vivo se escucha más fuerte en vivo, en el ensayo y el de solo es lo mismo, pero no tiene el chorus ya, por supuesto también tengo configurado uno que es lo mismo con chorus pero tiene el flanger y si yo quisiera tocar esto así... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo ocupo para otras cosas, no cierto hay una canción... bueno después ya lo voy a mostrar con la otra guitarra... Este preset con flanges lo ocupa una canción que se llama Dicto de Perrotercó que suena más o menos así ya, ahí lo cambié como medio violentamente. Después tengo aquí un segundo que tiene un delay diferente, tengo un preset que es como un vibrato y tengo un preset que es un octador y unas quintas hay que regular un poco los volúmenes, así es como lo estoy ocupando hasta el momento entonces estoy, les reitero ocupo el limpio como limpio, el segundo es como mi crunch principal y el HVE es el canal de solo y está completamente estéreo como les decía, como les mostré en los plus ups de la pedalera y estoy microfoneando, así que lo que escuchan es el seteo estéreo y ahí pueden ya ver un poco más del poder de este amplificador que es increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!